de la mañana, 30 minutos en Colombia, 7.30 y ya tenemos con nosotros en la cabina de los 40 principales a Pablo Alborán. Bravo. Muy buenos días. Hostia tío. Bienvenido a Colombia y bienvenido a 40, ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de estar aquí y enfórico la verdad, con ganas. ¿Primera vez en Colombia? Primera vez aquí en Colombia, el recibimiento de ayer fue espectacular y aquí esta mañana y todo, así que feliz. Eso te quería preguntar porque sé que el club de fans tuyo ha estado súper pendiente, tuvimos la oportunidad de hablar con ellas y decir, no, vamos para el aeropuerto, queremos ver a Pablo, ¿Cómo fue eso? Llegar a Colombia tu primera vez. ¿Cómo fue esto, Pablo? Describámoslo un poco. Pues fue, nada más llegar había un grupo de cumbia tocando a la locura. ¿Una papallera? Todo el aeropuerto estaba. Cumbia, cumbia. Estaba todo el aeropuerto mirando a ver quién estaba saliendo por la puerta, ¿no? Y todo el club de fans pendiente, con flores, con regalos, con cantando, o sea, fue espectacular. Subí un par de vídeos a mis redes sociales porque me impactó, ¿no? O sea, que en fin, man, de mejor manera. No, sobre todo porque es la primera vez, entonces nunca sabes con qué te vas a encontrar. Claro. De repente encontrarte con tanto amor es maravilloso. Esperabas un señor con un cartelito que decía Alborán. Exactamente. Sí, sígame, sí. Pero toda una sorpresa, ¿no? Un club de fans multitudinario en Bogotá. Quiero mucho y aparte, de verdad, gracias porque sé que han estado pendientes de los vuelos, de las llegadas, de las... Un millón de gracias. En minutos, Pablo va a escoger la ganador, bueno, las tres ganadoras que van a tener la posibilidad de conocerlo, porque hicimos un concurso, Pablo, donde a través de nuestra página, en los cuarenta punto com punto com, tenían que escribir una carta máximo de trescientos caracteres, donde tenían que convencerte. Ajá. De que ellas tenían que ser las elegidas. Ah, fantástico. Solo nos llegaron trescientas cincuenta. Al menos. Y yo tengo que elegir las tres. Sí. Y tienes que elegir las tres de cinco. Yo soy el malo, ¿no? De la película. Cinco. Entonces, te la dejamos para que las leas tranquilo, tómate el tiempo, y ahorita vamos a elegir. Ok. Quienes son. Siete treinta y dos, este mensaje, lo dejaron el club de fans, Colombia. A Pablo Alborán. A ver. Hola, Pablo, somos tu club de fans oficial aquí en Colombia. Queremos decirte que estamos súper felices, porque después de tanta espera, de haber seguido paso a paso todos sus triunfos, de haberte acompañado desde la distancia, por fin, eh, se ha hecho realidad el sueño de verte en nuestro país. Decíamos de todo corazón que pasen un tiempo lindo aquí, que te arropes de todo el cariño que Colombia siente hacia ti. En dos días vamos a cantar juntos y lo vamos a hacer inolvidable. Abrazos bien fuerte de tu familia. Ahí está, ay, qué maravilla, un millón de gracias, de verdad. Yo me quiero despertar siempre así. Qué, qué pasada. No, no, la verdad que muy agradecido porque sobre todo cuando, lo que ha dicho, ¿no? En la distancia han cuidado muchísimo de mis canciones, de todo y llegar a aquí recibir tanto amor, es muy fuerte. Y ahora Pablo, cuando tú estás en España, te llega mensaje pelada de Colombia, o sea, ya habías tenido contacto con las fanáticas en Colombia. Sí, claro, por eso te digo que realmente en las redes, pues uno puede ver un poco si hay gente, si no hay gente, pero los mensajes diarios y de repente la familia va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y de repente llegas aquí, es todo como una, es un sueño porque es la primera vez que estoy aquí, o sea, y me desperté ayer, ¿dónde estaba yo ayer? En México, y hoy amanezco aquí en Bogotá y recibo tanto amor, está espectacular. Es una pasada, una pasada, una pasada. Son cuatro discos ya, ¿verdad? Con Terral, y todo empezó con solamente tú, esa canción que se convirtió viral en YouTube, y que inició el sueño, ¿no? De Pablo Alborán. ¿Cómo han pasado estos cuatro años? Hablas de ese momento en que todavía no, no te crees el cuento de todo lo que está pasando, pero musicalmente sí se nota una gran evolución en esos discos. Bueno, muchas gracias, hemos trabajado mucho, y hay que trabajar todavía mucho, hay un camino por delante donde hay que esforzarse y hay que aprender muchísimo, pero es verdad que han sido cuatro años en donde han pasado cosas espectaculares, es muy poco tiempo, solamente tú fue efectivamente el pasaporte para poder ir a muchísimos lugares. Sí. Y digamos, la carta de presentación, que tampoco me esperaba yo que pasara eso, ¿no? Porque yo subí mis vídeos a YouTube cantando desde mi casa, y al día siguiente la revolución de de las reproducciones, ¿no? Y más y más, y fue como una bola de nieve que fue creciendo, y hasta hoy, así que muy agradecido porque la gente hasta hoy desde el principio, ¿no? Tremendo, ¿no, Rafa? Lo que usted decía, la evolución, yo me acuerdo, Pablo, obviamente no, no, no se debe acordar, pero una vez yo lo entrevisté en un hotel en los Latin Grammy en Las Vegas. Ah. Era recién llegaba. Era el primer Grammy. Era el primer Grammy. El primer Grammy. Claro que me acuerdo, pero como no. Pero venga, venga, pero nos conocemos desde antes, venga. No dímelo antes. Entonces, llegamos, llegamos a Las Vegas y todo el mundo hablaba, en ese momento estaban los Tigres del Norte nominados. Es verdad. Y, pero todo el mundo hablaba de Pablo Alborán, Pablo Alborán, Pablo Alborán, Pablo Alborán. Y no me lleva el Grammy. Pero todo el mundo hablaba de Pablo Alborán. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en el hotel y dijimos, no, mira, hay una entrevista ya con Pablo Alborán, no sé qué, que es el artista que está revolucionando al pop, y pues de verdad no te conocíamos y fuimos a conocerte y la entrevista y oímos la música y dijimos, wow. Y la gente ya hablaba en el evento de, ojo con este Pablo Alborán, porque viene una revolución del pop en España importante, otra cara del pop masculino importante. Wow. Desde ese momento, ¿no? Muchas gracias. Pues, no sé, yo no sé si soy, no sé, todo lo sé. Yo lo único que hago es cantar con la mano en el pecho y lo que canto es de una manera honesta y realmente estoy enamorado de esta profesión y enamorado de la música, no sé qué. Si eso la gente lo percibe, fantástico, porque realmente es la intención, transmitir esta pasión que tengo desde chico, ¿no? O sea, Pablo, ahorita estábamos nosotros hablando un segundo con un pelado que subió un video también a YouTube haciendo una vaina y una canción de la salchipapa, que es una comida típica, cáful, no te la recomiendo mucho, pero entonces, o sea, cuenta un poco de ese proceso, o sea, tú subiste, manique, la canción en la guitarra y de ahí para adelante, o sea, ¿cómo llegaste a firmar o qué pasó, manique? Nada, yo desde muy chico tocaba la guitarra, tocaba el piano, estudiaba en el conservatorio y luego a los 13 años, pues, lo típico en el colegio, estás con los amigos, con los colegas, tocando el cajón flamenco, la guitarra y de repente llevo haciendo concursos, ¿no? Y conciertos benéficos en los carnavales, en Navidad, y llegó un productor que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en un disco desde los 16 años y el disco no salió hasta los 22, o sea, imagínate, y en todo ese tiempo yo me desesperé, porque obviamente tenía toda mi familia, todos mis amigos, me decían, pero tú no estás grabando un disco, ¿dónde está ese? Guau, expresión tan harta, ¿no? Claro, no, yo decía, pero... Dame tiempo. Es verdad, dame tiempo. Entonces subí los videos a YouTube un poco por desesperación y otro porque necesitaba que la gente viera lo que estaba haciendo, la sorpresa, fue todo lo que vino después, ¿no? Y obviamente en paralelo estábamos preparando el disco, entonces fue como la gente en los conciertos antes de que sonara en radio, antes de que sonara en la televisión y tal, en los conciertos ya cantaban mis canciones por YouTube, ¿no? Eso era espectacular, era algo que que nadie les explicaba. Y nada, luego sacamos el disco y ya fue. Se fue dando, se fue dando solito. Y explotó Pablo Alborán. Siete treinta y siete Pablo Alborán en las mañanas de los cuarenta principales, ya lo pueden ver en los cuarenta punto com punto co a través de nuestra multicámara en HD, así que ahí está la cámara de Pablo para que saludes, se ve perfecto, estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo también. ¿Conoces a Tony Aguilar? ¿El Tito Tony? Bueno. Por supuesto. Pues hablamos con él y le quiere contar, Tony Aguilar a Colombia, cómo fue esa experiencia de conocer la música de Pablo Alborán. ¿Qué pasó? Eso es un remix que tenemos preparado para Pablo. Esto es una joda para VideoMash. Es una joda para VideoMash. Pues ese es Tony Aguilar. Yo dije, este mal, nuestro productor subió otro Tony Aguilar. No, Pablo, esto pasa aquí, esto pasa en las mejores familias. Eso es lo mejor de hacer radio en vivo. Mira, esto es lo que me, esto es lo que hablan de ti aquí. Pero venga, mientras eso, Jordi Finazzi lo conoce también. No, eso no, me tienes que explicar. Bueno, Jordi Finazzi es el director de emisoras musicales de Prisa Radio. Ajá. Él es el jefe de todos los 40 principales en el mundo. Ajá. Y fue el primero en recomendar a Pablo Alborán en Colombia. Ah, pensé que era el que me estabas poniendo cantando. No, 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 no. También canta y hace flamenco y hace voces comerciales. Pero sí, sí, quién es, claro. Y Jordi fue el primero que dijo, coño, Cifuentes, ¿no has escuchado Alborán? Jordi, Jordi, pero claro que sé quién es. Pero claro, me pones eso antes, me desconectaste, claro. No sé quién es. Claro. Le digo, pues, no. O sea, o sea, tienes que oír a, o sea, tienes que oír a Alborán, es un artista, impresionante. Cifuentes, ponlo. Y lo pude, pues. Y no, 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 lo escuchamos, lo escuchamos una tarde con Jordi. Pero aquí está la opinión de Jordi sobre Pablo Alborán. Hola, soy Jordi Finazzi. Conocí a Pablo hace cuatro años y medio en Madrid. Él hizo un básico con los 40 principales en nuestro café 40, en nuestro 40 café. Ahí lo conocí y estaba al principio en su inicio de andadura, de lo que ha sido una carrera estelar en muy poco tiempo. Además, yo creo que es uno de esos personajes que nos ha inundado con su actitud, con su sonrisa, con su humildad y con su cercanía. Y creo que hacía, pues, como más de una década que no aparecía un artista de ese nivel en España y en el mundo latino, ¿no? Finalmente, pues nada, creo que el público colombiano va a estar encantado de tenerlo este sábado por la noche aquí, de verlo en directo y también los 40 principales, pues, que puedan seguir nutriéndose de su música y de su arte. Pablo, te queremos mucho y te queremos mucho aquí. O sea que, bienvenido. ¡Bravo! Muchas gracias, Jordi. Jordi, muchísimas gracias. Además, me acuerdo perfectamente de ese básico. Fue espectacular. Gracias por todo el cariño que me diste allí y por toda la apuesta, ¿no? Y por la oportunidad y gracias por también la invitación aquí en Colombia porque sin ti muchas cosas no hubieran sido posibles. Así que un millón de gracias por creer en mí y en todo tu equipo. Pablo, yo tuve la oportunidad de leer muchísimas, pero muchísimas cartas, más de 350 cartas y era impresionante ver cómo... ¿La diste toda? Sí, claro, ahí estuvimos, una tarea... Por eso compro gafas. Oye, pero la... Por eso tengo gafas. La correspondencia ajena nunca se debe leer, ¿eh? No, pero no estaba aquí, en 40 principales. Y era muy lindo ver cómo las mujeres hablaban de las letras de tus canciones, decían, conecto, me has ayudado a superar tusas, digámoslo así, a salir adelante o enamorarme también. De hecho, lo ves ahorita en las cartas que tenemos seleccionadas. ¿De dónde viene esa inspiración de Pablo Alborán? Pues, yo estoy loco. Yo estoy muy loco, a mí me inspira todo, entonces, yo creo que un libro, una película o obviamente mi vida, ¿no? Una relación o algo que te cuentan, o ves a un compañero y una compañera o alguien que te cuenta su historia, ¿no? Y realmente te pones en la piel de la otra persona y te imaginas qué es lo que sentirías tú, pero obviamente jamás piensas que a lo mejor una canción puede ayudar, ¿no? Porque aquí hay una carta que dice que te estaba ayudando a superar sus miedos y que estaba victoriosa, ¿no? Exacto. Y hace que su cielo vuelva a tener ese azul, o sea, a mí esas cosas, cuando estoy componiendo, jamás te puedes imaginar el alcance de eso, ¿no? ¿Y cómo es ese momento? O sea, digamos, estás acá y llega una idea a ti, o hay un momento, un espacio en el cual dices, me quiero encerrar, quiero hacerlo, tienes tu espacio propio. A mí me, yo, yo, como te he dicho que estoy loco, yo me estoy en cualquier sitio, o sea, yo en un, en un tren, en un avión, de hecho, el disco anterior, prácticamente estuvo, lo compuse en un avión, o sea, que, pero, y con el teléfono, con las notas de voz, uno se, se ayuda bastante. Claro. Y me gusta mucho la noche, de todos modos, cuando estoy en mi tierra, en Málaga, con, con, con el ruido de mis sobrinas por ahí, correteando, de mis sobrinos, y el silencio de la noche también, en mi estudio de toda la vida, con mi guitarrita, con mi, eso es, eso es súper inspirador. Un hombre muy romántico. Muy romántico. Sí. Eso está bueno. Muy pasionado. Le ganó el Málaga al Barcelona hace poquito, felicitaciones. Escúchame, el otro día, bueno, no lo puedo contar, pero el otro día hicieron una, me hicieron una apuesta, y, con el Madrid, el Barça, y el Málaga. Sí. Me querían matar, macho. Málaga, y el Madrid, que mi padre es del Madrid, pues, muy mal. Al final siempre quedó mal. Pero ganó, ganó, felicitaciones. Felicidades, ¿no? Que venga. No, no ganaba desde el 91 en el Camp Nou. En el Málaga, al Barcelona. Bueno, eh. Un buen indicio para los malagueenses. Malagueños. Malagueños. Culemán que no ha viajado. Joder, hay que salir de Colombia. Hay que, malagueense, malagueño. La otra vez nos encontramos un amigo y dice, ustedes son estadounideños, manica. Hola. 7.43, en las mañanas de los 40 principales. El año pasado, tuve la fortuna de ir a España para oír todo el álbum de Pablo Alborán. Sí. Y también la fortuna de oír a Pablo en vivo, ¿no? Con su guitarrita, con un piano atrás. En ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? No, eran varios directores de otros países. Entre todas las miradas eran como, este man la va a romper. Y era la mirada como de, estamos al frente del nuevo ídolo del pop. Sí. Y todos mirábamos. Y luego, después de las entrevistas y demás, pues se hablaba de eso.